Todo lo que veremos en el mundo de Dragon Ball en el mes de mayo. Como ya va siendo costumbre en el canal, el primero de cada mes, te presento una infografía resumiendo todos los eventos que acontecerán relacionados con Dragon Ball para el mes actual. Esto incluye tanto Dragon Ball Super, héroes, días festivos y mucho más. Y vaya que este mes estará lleno de sorpresas, ya que este es el mes de Goku. Y pues pronto se estará celebrando el día oficial del protagonista con grandes novedades para la franquicia. ¿Habrá algún anuncio importante por este día? Ya lo veremos. Pero antes de comenzar, les comento que nuestro buen amigo, Ede, cuyo canal estás viendo ahora mismo en pantalla, ha subido ya el primer capítulo de un nuevo anime de Dragon Ball hecho por él. Esta historia acontece después del Torneo del Poder y la saga de Moro, y para ser una animación casera, está muy muy bueno la verdad. Ve a verlo cuando puedas y luego me comentas qué te pareció. El link de este primer capítulo se encuentra en la descripción del video. Y bien, ahora sí, vamos con los detalles de la infografía de mayo para Dragon Ball. Comenzamos con el domingo 9 de mayo. Es bien sabido por todos que este es el día oficial de Goku. No muchos personajes tienen un día festivo, pero Goku es uno de los pocos que sí lo tiene, siendo un emblema para Japón y para el mundo. Desde el 2015, los 9 de mayo se vienen celebrando a lo grande en Japón. Y para esta ocasión, la página oficial de Dragon Ball Heroes ha confirmado que estrenarán el capítulo número 34 para el disfrute de todos los fans. Pero también confirmaron que harán un anuncio sumamente importante para todos con motivo del día de Goku. Quienes darán el mensaje será el elenco de Dragon Ball. Y ahora, ¿cuál será ese importante mensaje? Lo mejor será no hacernos tantas ilusiones con un posible anuncio del retorno de Dragon Ball Super. Pero quién sabe, a lo mejor, y esa termina siendo la sorpresa. Pero también podría ser simplemente un anuncio correspondiente a Dragon Ball Heroes, ya que ha sido la producción de héroes quienes confirmaron esta festividad por el día de Goku. O por último, quizás sea un mensaje en general de agradecimiento a los fanáticos por el día del Saiyajin Goku. De todos modos, ya sabes que a través de Twitter, Facebook o por aquí mismo, te estaré dando a conocer todo lo que haya sido revelado por este día. Nos quedamos aún en el 9 de mayo. Y como tal, se anunció también que durante este día se estrenará también el capítulo número 34 de Dragon Ball Heroes. El anime promocional sigue su curso y actualmente se encuentra en la saga de la guerra del espacio-tiempo. ¿Qué veremos en este próximo episodio? Vegeta tomará el protagonismo en esta ocasión y tendrá que enfrentarse a Canva, Tarles y al Saiyajin enmascarado. Recientes spoilers y publicaciones de la página oficial de Dragon Ball Heroes nos anticipan que Vegeta despertará una nueva transformación para este episodio. Se trata de una forma en la que el príncipe tiene una doble aura, un azul correspondiente al Supro Saiyajin Blue y una negra correspondiente al aura maligna. Incluso, podemos notar que Vegeta tiene las pupilas negras, por lo que podríamos evidenciar que se encuentra en su etapa del Supro Saiyajin Blue Evolución. El aura oscura en su cuerpo posiblemente sea el poder oscuro de Canva, el cual desprende cuando contamina a otros Saiyajins. Ya lo habíamos visto anteriormente, infectando a Goku por ejemplo, haciéndolo perder el control y el raciocinio. Pero ahora parece que Vegeta tiene control completo de esta aura maligna, usándola a su favor para despertar este nuevo poder con doble aura Saiyajin. Nos vamos ahora al 14 de mayo. Si eres lector del manga, esto te agradará bastante, ya que durante este día serán estrenados los primeros bocetos del manga de Dragon Ball Super, correspondientes al capítulo número 72. La historia de la saga de Granola cada vez se pone más interesante, y más aún ahora que ya comenzaría la batalla de Goku-Vegeta contra Granola, después de que ambos fueron engañados por Oil y Maki, miembros de la organización Gita, para ser llevados al planeta cereal, para enfrentar a Granola en ese lugar. En teoría, Granola sería el guerrero más poderoso del universo, así que veremos si Goku y Vegeta realmente están a la altura o no. Recuerda que son aproximadamente 10 páginas del manga las que son reveladas durante este día, pero en formato de borradores, por lo que no serán la versión final que llegará aún días después. Aún así, las diferencias no son demasiadas en comparación con la versión final. Nos vamos al día 20 de mayo. Este día se estrena la misión número 8 de Dragon Ball Heroes, Big Bang Mission, y mucho ojo con esto, porque traerá increíbles novedades. La página oficial de Héroes, ya nos adelantó también algunas ilustraciones de lo que veríamos próximamente, como por ejemplo, esta nueva de Tarles con una larga cabellera. No se trata exactamente de la tercera transformación del Super Saiyan, la cual todos conocemos, sino más bien es una muy similar a la de Goku adoptando la fase 3, pero con el cabello totalmente negro. Por lo tanto, no es una transformación del Super Saiyan 3, pero sí similar a una. Sin embargo, el nombre que recibe esta transformación es la de Evil Saiyan, o Saiyan Maligno. Ya habíamos visto anteriormente por ejemplo a Kanba con esta transformación de Saiyan Maligno, y ahora parece que Tarles también de alguna manera accederá a este nivel, y podemos notar en consecuencia los cambios más relevantes, como el aumento de su musculatura y también el aumento de su cabellera. Por lo tanto, también podemos concluir que entonces Kanba está también actualmente en estado de Saiyan Maligno, pero si por alguna razón lograse quitarse esa transformación, entonces nos mostraría su estado base normal, con un cabello posiblemente más recortado. Bueno, ya veremos cómo continúa la trama de Dragon Ball Héroes. Y este mismo día 20 de mayo, también es la fecha oficial de publicación del manga de Dragon Ball Super, el capítulo 71 previamente reveló que Elec, de la organización Hita, ha comenzado a realizar sus primeros movimientos para engañar a Granola. Granola básicamente envió a su equipo a la Tierra para que contraten a Goku y Vegeta. A los Saiyajins les dijeron que Granola es una amenaza latente, mientras que Granola tiene otro punto de vista. Ambos bandos tienen la tarea de eliminarse el uno con el otro. Y bueno, esta ha sido una infografía pequeña con todo lo que nos espera en el mes de mayo. Este mes del año ya nos acerca un poco más al combate más esperado en el manga, mientras que en Dragon Ball Héroes se avecinan nuevas transformaciones para sus personajes. Y bueno amigos, sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.